Hola amigos y amigas ¿Cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas en el videito de hoy les voy a estar mostrando la cartera que voy a estar usando. También la ropa que decidí usar hoy. Por suerte el frío se va alejando y están haciendo días mejores. Así que ya no voy a tener que estar usando tanto abrigo, gordo, nada y me voy a sentir un poco más cómoda. Y bueno mis queridos amigos vamos a comenzar el videito mostrándoles la cartera que voy a estar usando. Miren voy a bajar un poquito aquí para mostrarles. Miren, esta es la cartera que decidí usar esta semana. Ven, es de la marca Guess. Me encanta. Esta cartera es de la tienda de Burlington. Creo que estuvo costando unos treinta y algo. No recuerdo el precio exactamente. Tengo que ver si por casualidad me voy a guardar el ticket aquí adentro para mostrárselos después. Ven, me gusta mucho. Esto es como una tela. Es como una lona. Me encanta. De color chocolate. Me gusta mucho. Ven, le tengo puesto el hand sanitizer. Este hand sanitizer que es un budito rosadito, muy bonito. Entonces miren, tiene esta asa corta y tiene esta asa larga y para que usted la lleve como más le sea cómodo. Ven. Y la ropa que decidí usar, déjenme bajar un poquito más para mostrarles. Miren, esta falda o salla, como le decimos nosotros, es de la tienda de Burlington. La compré hace algún tiempo y nunca la había usado. No me la había estrenado y decidí comérmela hoy. Estas botas fueron un regalo de mi hija hace algún tiempo. Creo que las compró en Amazon. Este jacket o blazer. Voy a subirles para que vean. Este jacket o blazer es de la tienda de segunda mano. Y el pullover que estoy usando es de TJ Maxx. No, de Burlington. Creo que es de Burlington o de TJ Maxx. No recuerdo bien. Estoy usando mis prendas de plata, pero este collar lo tengo hace muchísimo tiempo y es de fantasía. Pero me gusta mucho porque conserva el color plateado y no se pone, no cambia el color y eso me gusta muchísimo. Ven. Me encanta esta ropa porque es muy cómoda. Me hace, me siento muy cómoda de verdad. Sencilla para cualquier ocasión. Puedo salir en la noche, en el día, sin problema. Puedo hacer de todo con esta ropa que decidí usar. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, ahora les voy a mostrar todas las cositas que cargo en la bolsa. Me voy a sentar aquí y se las voy a mostrar toditas. Voy a poner un poquito más el trípode para que puedan verme. Bueno, miren, les voy a mostrar todo lo que llevo dentro de ella. Una muchacha me estuvo diciendo que quería ver todas las cositas que guardo, las cositas personales, las cositas personales y hoy se las voy a mostrar. A veces no les muestro lo que cargo en esa bolsita para no aburrirlas porque saben que siempre llevo lo mismo. Pero bueno, ahora les voy a mostrar todo. En esta carterita que hace rato, hace algún tiempecito, compré, decidí guardar mis excedrin. Porque no estoy tomando el Tylenol, decidí guardar el excedrin y lo tengo aquí adentro, mis pastillas. Esto lo compré, creo que fue en Burlington, muy económico. Entonces, en esta carterita decidí guardar todas las cositas personales y se las voy a mostrar. Esta bolsita, miren, todavía tiene el plastiquito, se lo voy a quitar ahora porque no la había usado. Es de Bar Minerals, parece que aquí vinieron cositas de esa marca de cosméticos. Y estas bolsitas de la tienda de segunda mano. No recuerdo el precio, amigos y amigas, porque realmente ya no se lo están poniendo dentro de la bolsita, sino que se lo ponen con una etiquetita y a veces se la quito y la boto. Bueno, decidí llevar en esta bolsita el snack que siempre compro en el mercado de Aldi. ¿Ven? Que me gustan mucho. Estas toallitas del sol, que me encantan, que es sanitizer. Llevo mi facial tissues. Llevo el metro, mi centímetro, que siempre lo llevo porque siempre quiero comprar algo y estoy midiendo. Entonces lo aprieto aquí y se guarda. ¿Ven? Está muy bonito. Mi cremita. Es una body lotion, pero yo la uso para las manos. Y es de Shea Nude. Me gusta mucho. Es de Ghana, from Ghana, dice. Body lotion, ¿ven? Pero yo lo uso en las manos. Entonces, aquí tengo unas cositas de chica. Que no me pueden faltar. Porque uno nunca sabe cuándo las voy a usar. Aquí llevo también dos banditas que siempre me gusta tener en la cartera. Y esto es para limpiar los espejuelos. Tengo otra cosita para limpiar los espejuelos. Tengo esto que me encanta, amigos y amigas, que es para las ropas. Para limpiarla la compro en la tienda donde todo por uno o veinticinco. O la compro en Family Dollar. No sé dónde. Donde las vea las compro. Este perfumito de Yuzi Couture que decidí guardarlo en la cartera. Que lo puse la semana pasada. Y esta lo voy a mantener también. Esto para limpiar los dientes. Cuando tomo algo que me moleste. Mi hilo. Dental. Y esto me lo dio mi esposo. Que es para limpiar los espejuelos. Lo tengo aquí. Y ya no guardo más nada. ¿Ven? Ya no guardo más nada. En mi bolsita. Casi siempre llevo lo mismo, amigos y amigas. Son cositas. Y he quitado. Porque antes llevaba. Un estuchito. Que tenía hasta una. Una agujita con el hilo. Eso lo quité. Porque me he dado cuenta que no. Nunca lo usaba, la verdad. Nunca lo usaba. Entonces lo dejé para cuando viajo. Cuando viajo, sí, lo uso. Me encantan estas toallitas. Me encantan. Siempre están súper bien mojaditas. Me súper encantan. El snack. Muchas veces traigo dos. Pero ahora decidí poner solo uno. ¿Ven? ¿Ven? Ahora les voy a mostrar cómo lo puse todo. ¿Ven? Ahí está todo organizadito. Ah, me faltó esto. Esto es para el aliento. Uno se lo pone en la lengua y se deshace enseguida. Y me gusta tenerlo. Yo a veces no lo uso, pero me lo piden. Cuando salgo con mis hijos, me lo piden y yo se los doy. Bueno. ¿Qué más cargo? Bueno, miren. Decidí llevar esta bolsita que me encanta. Para guardar cualquier cosita que compre. Ya saben. Tengo esta y tengo otra. Que es una uva. Pero esta me encanta. Es una fresita. Siempre digo que me voy a comprar otra y se me olvida. Cuando voy al mercado. Pero realmente ahora han subido más de precio. Y están un poquito caras. Me gusta porque esto, ¿ven? Esto no me hace ningún tipo de... No me coge ningún tipo de espacio. Y al contrario, me resuelve muchísimo. Porque uno nunca sabe. ¿Qué se puede encontrar? Amigos y amigas, no estoy saliendo mucho. No les he hecho... Ningún videíto de compra de segunda mano. No estoy saliendo porque, como les dije, cuido a mi nieto. Y estoy todo el día aquí con él hasta que mi hija llega del trabajo y no salgo. Estoy saliendo muy poco. ¿Ven? Bueno, ¿qué más llevo? Mi abanico. Una muchacha me dijo que quería ver los abanicos. Yo tengo un videíto en mi canal con todos mis abanicos. Este lo estoy usando. Me encanta. Porque saben que me dan esos vapores. Y mi madre me dice, Marlene, no sé por qué todavía a ti te dan esos vapores. A mí me dan, amigos y amigas, unos vapores que me cogen las orejas así. Se me ponen coloradas y después me abanico un poquito y después se me quito. Me encanta. ¿Ven? Y ahora, cuando se vaya el invierno, que ya no ponen el hit en los lugares, pues me siento más cómoda porque siempre es el aire acondicionado fuerte y me hace sentir muy bien. Bueno, continuamos, mis queridos amigos y amigas. Miren, como wallet o monedero decidí usar este de la marca Guess. Creo que este es de la tienda de segunda mano. No recuerdo muy bien, pero creo que es así. Me encanta. Saben que los monederos Guess en la tienda de Bullington o TJ Maxx son un poco caritos. Ahora se los puede encontrar en 20 algo. Déjenme que les diga porque han subido los precios. Y bueno, ahí decidí guardar todo. Lo tengo bien llenito. Bueno, llenito no de cash ni nada por el estilo, sino que tengo mi seguro médico, mis tarjetas de crédito, en fin. Todo lo tengo aquí. Entonces, ¿qué más decidí usar? Bueno, miren, esta es la cosmetiquera que decidí usar, que me pesa un poquito, pero bueno. Miren, tengo muy pocas cosas y les voy a decir por qué. Miren, decidí, estoy usando esto que me vino en la Boxing Charm de la marca Rare Beauty, que me encanta, que tiene los papelitos para quitarse el brillo. Y también tiene una motica para uno... ¿Cómo decirles? Ahí, esperen, amigo, que me cuesta trabajo a ver si abrirlo. No sé por qué. No sé por qué. Ah, tiene una motica para que usted... ¿Ven? Y yo siempre me la paso. Y la verdad es que perfecta para hacerme mis retoquitos. ¿Ven? Me encanta. Se ha ensuciado, como siempre les digo, pero es para eso. Tiene un buen espejo. ¿Ven? Me encanta. También llevo este brillo labial. Ay, saqué el crellón porque el maquillaje que tengo, sencillo, es con lo que tengo aquí. Dejé el crellón afuera. Pero voy a... Puse este porque me encanta este color. Y este lo siento muy oscuro para ahora. Pero bueno, no importa. Ya me lo dejé. Y tengo este gloss de Naked que me encanta. Me encanta el color. Y quizás este me lo aclare un poquito, fíjense. Me encanta este color. Y es de... Es un pro mate gloss infalible. De L'Oreal. Me encanta ese color. Tengo esta sola brochita. Miren. Decidí usar esto. Me encanta. Lo compré en Bullington. Me encanta porque tiene todo. Les voy a mostrar. Miren. Tiene la máscara. La máscara no es nada... Estas cositas ni las he usado porque uso mis brochas. ¿Ven? Me encanta. Es una marca que... ¿Ven? Me costó súper económico. Pero pinta muy bien y me resuelve muchísimo. Y aquí tengo todo. No tengo que estar poniendo más nada. Tengo esta brochita que la tengo hace algún tiempo. Que me encanta. Y tengo otro gloss. Que este me vino en la Boxy Charm. Y lo voy a usar. Y ya no guardo más nada. Esta bolsita que ven aquí también es de la tienda de segunda mano. ¿Ven? Estoy loca por ir a la tienda de segunda mano. En cuanto vaya. Pues les grabaré un poquito. Porque realmente. Aunque a veces. Cuando puedo les grabo en la tienda de segunda mano. Pero cuando no es porque la música está muy alta. Hay muchísimas personas. Y no puedo estar grabando porque las personas se ponen... Se molestan. Hace poco pasé por Goodwill con mi niña Alejandrita. Pero no había nada. Parece que estaban cambiando las cosas. Moviéndolas de lugar. Y estaba vacía. No sé. Yo dije ahí se irán a mudar. Pero no. Si voy, les voy a grabar. Y bueno. Creo que... Ah, sí. Miren. Decidí guardar aquí estos audífonos. Los compré hace algún tiempo creo. Que fue en Bullington también. Que me encantan. Les voy a mostrar. Yo siempre paso amigos y amigas. Para abrir las cosas. No se imaginan. Ay Dios mío. Ven. Ah, ya. Miren. Ven. Me encantan porque no tienen cable. Ven. Ya yo las... Eh... Los cargué. Y creo que los voy a tener que volver a cargar porque me están alumbrando. Ah, no. Ya está bien. Estos audífonos chiquiticos me gustan rosaditos. Y bueno, amigos y amigas, ya no... Ah, no pienso que... Cómo no. Lo de poner mi cartera. Que no me puede faltar. Miren. Ven. Entonces, no traigo el álbum de fotos que me encanta. Lo dejé. Y no lo voy a llevar. Porque tengo mi esposo y mis hijos me dicen. Marlene, si tienes todas esas fotos en el teléfono. Es verdad. Tienes razón. Pero a veces me gusta mirar las fotos. Locuras mías. Pero bueno. Lo saqué. A lo mejor en otro momento vuelvo a poner el mío pequeñito. Ya veré. Y bueno, amigos y amigas. Ahora sí no guardo más nada. Miren. Ven. Tengo esto aquí que lo voy a poner alante. En la parte del frente. Lo voy a poner en la parte del frente que me gusta más. Hacía rato no usaba estas cositas para poner el sanitizer. Y lo decidí usar ahora. Ven. Me encanta esta bolsa. Es como de lona. Esta marca tiene bolsas muy bonitas. Que si las compramos en la tienda de TJ Maxx o en Burlington. Salen muy económicas. Pero si vamos a comprarlas en la website o en la tienda original Guess. Ahí sí que están más caritas. Me encantó esta bolsa, amigos y amigas. Me encanta. Voy a guardar todo para atrás. Bueno, por dentro. Ven. Es bastante espaciosa. Tiene esos dos bolsillos. Tiene otro por aquí. Ven. Donde se le ve la marca. De la bolsita. Y nada. Esto es todo lo que traigo. Espero no. No echar más nada. Saben que me faltaron mis gafas de sol. Pero. No las puse. Les voy a decir por qué. Porque estos espejuelos que yo uso. Cuando salgo a la claridad. Pues se ponen oscuros. Y no las necesito. Pero como pienso cambiarme los espejuelos. Pues quizás. Sí guarde las gafas de sol. Porque voy a usar unos que no se me pone oscuro el cristal. Y bueno, mis queridos amigos y amigas. Les voy a volver a mostrar. La ropa que estoy usando. Ven. Me encanta. Esta ropa. Esta ropa me gusta mucho. Súper cómoda. Déjenme decirles que he cogido unas libritas. Estas botas que estoy usando. Me gustan. Son muy cómodas. Que bueno. Mi bolsa es carmelita. Y estas botas son de color negro. Pero creo que le van bien. Ven. Y bueno. Mis queridos amigas y amigos. Esto es todo por el videíto. De que llevo en mi bolsa. Espero les haya gustado. Espero se hayan sentido entretenidos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias.